Hola, ¿qué tal artistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos ahora a Visual Effects. Para hoy os traigo una escena un tanto diferente, no es como las producciones que estamos viendo en el canal, que son efectos muy concretos o que se pueden destinar un poco más a cine más que a publicidad, pero hoy os traigo una escena que hice hace un par de semanas o así, que es de publicidad 100%. Y para estas escenas os recomiendo que os centréis principalmente en cómo se ve el producto, que es lo que busca el cliente al 100%, incluso aunque físicamente en vuestra escena no sea 100% real, o que tengáis que hacer algún pequeño truco para que visualmente funcione mucho mejor. Entonces, estaréis viendo en pantalla el resultado final, es un render en el que tenemos varias situaciones, la principal son los granos de café, que es el producto, haremos dos emisores, los lazaremos entre sí, colisionarán un poco en slow motion para que sea un poco más estético, y de fondo hemos creado un ambiente de, bueno, un humo para darle un poco más de, no sé, un poco más de ambiente al plano y que se vea un pelín mejor. Repito, técnicamente no es muy complicado, pero hay que darle un poco más de gracia, más de mimo al render, a las luces sobre todo y a los materiales. Entonces, vamos a ir a Houdini, os voy a explicar más o menos cómo lo he hecho, y ya os digo, seguro que lo tendréis perfecto porque no es nada complicado. Y nada, también os voy a dejar el enlace de la escena, que la voy a colgar en Gumroad, que está en mi perfil, si la queréis comprar allí, pues tendréis todos los pasos para que lo reviséis en casa, será muy barata la escena, no va a ser un precio muy alto. Pero ahí tendréis todos los materiales, las geometrías, las texturas, bueno, todo. Veréis los valores que yo he usado para sacar este render, y lo podréis sacar exactamente igual si lo queréis, o si lo queréis descargar solo para aprender el proceso, genial, ¿vale? Así que nada, vamos a Houdini, y a partir de ahí os explico paso a paso cómo lo he hecho. Venga, vamos. Vale, pues estamos ya en la escena. Siempre busco este tipo de esquemas, que es, bueno, tener aquí arriba luces y cámaras, materiales, y a partir de aquí diferenciar los nodos en los que trabajamos, que son estos azules, y los de render, que son los liras, ¿vale? Está bien que, bueno, mantengáis una nomenclatura para que no os confundáis, y, bueno, ser ordenado siempre es mucho mejor. Así que nada, vamos a empezar. Entramos en Coffee Beans, y aquí, si visualizamos esta parte del setup, nada, son dos grids orientados entre sí, y aquí es, a partir de aquí vamos a instanciar cada uno de los granos de café para poderlos lanzar entre sí. Esto, bueno, me usamos un scatter, nada más para añadir la cantidad de granos que queráis. Y, paralelamente, aquí tenéis las geometrías de cada uno de los granos. En este caso hay tres diferentes, tres iteraciones, tres instancias diferentes, y son las que vamos a usar para hacer nuestra simulación. Vale, a partir de aquí, ahora os voy a decir estos nodos que hacen, pero primero quiero que veáis una cosa, que es, para crear este for each, bueno, es muy sencillo, creáis el for each de primitiva, y para crear este nodo de entrada de información, solo con que seleccionéis el primero y le deis a create meta, import node, ya os va a crear este nodo de importación, que lo que va a hacer es, lo podemos usar esto para traer información de otras partes del setup, para que el for each lo use para la operación que queramos. Recordad que el for each coge una, en este caso, una primitiva de lo que estemos importando, le aplicará los cambios que esté aquí dentro, y al sacarlo, lo aplicará a todos los demás puntos que tengamos aquí. Entonces, en este caso, al instanciar los granos de café, veréis que aquí tenemos todos los granos de café instanciados. ¿Ok? Lo que pasa en este, si lo hacemos así, es que están en la misma orientación. Entonces, tenemos que, por eso, ahora os iba a enseñar estos nodos de aquí, que lo que vamos a hacer es randomizar esa orientación, y a partir de ahí, trabajar las velocidades y cómo hemos hecho el fit de las iteraciones. Entonces, para el orient, que sería orientar cada uno de los granos de café en un ángulo distinto, lo activamos, y lo iréis viendo en el resto de aquí, que ya cada uno tiene una orientación diferente. Es muy simple, es solo crear el atributo de orient, y añadir dimensions valor 4, que es el máximo que nos permite, porque si ponéis, por ejemplo, 2, no lo vais a notar. Veréis que no ocurre nada. Entonces, poner 4, y a partir de ahí, empezaréis a notar esa variación de orient. Aquí hemos creado una velocidad, ¿ok? Que os la voy a enseñar por aquí. Es un random de la velocidad, y está aplicada a la normal. Es decir, si entramos dentro, vemos que cogemos la posición, le añadimos un turbulence, y un fit para dar nuestro valor máximo de velocidad. Es decir, en este caso, 2,5, depende la escala que uséis, o depende vuestra escena, pues que sepáis que aquí tienes el mínimo y el máximo de la velocidad. Si pongo 4, pues veréis que el máximo sube. En este caso, con 2,5, funciona mejor, pero, repito, podéis testear lo que queráis, y a partir de ahí, ver cómo queda mejor. Y esto lo multiplicamos, este valor de posición, a la normal, porque queremos que siga esa dirección que hemos marcado con nuestros grids. En el momento de eso, lo multiplicamos, y el valor se lo damos a la velocidad. Y así, conseguiremos que cada grano de café que tenemos aquí, siga su dirección de normal, que ahora mismo está apuntando cada uno entre ellos, en frente al otro, vayan en la misma dirección, para que colisionen entre ellos, y tengamos una simulación chula. Esto es un multiplicador de la velocidad, solo lo he multiplicado por 1.5, para dar el valor este, multiplicarlo por un poco más. Y para instanciar cada una de estas tres iteraciones, dentro de este forEach, hemos usado esta fórmula, que tenéis aquí en el switch. Vosotros conectáis todas las iteraciones en el switch, y lo que le decimos es que haga un fit range random, de detail, sobre el forEach Merging Metadata 1, que es el que hemos creado aquí, para que coja esa información, de las iteraciones, entre 0, que es el mínimo, y 2, que es el máximo. Es decir, sabiendo que 0 es 1, es la primera geometría, 1 es la segunda geometría, y 2 es la tercera geometría. Si tuvieras 4, o 5, o 6, aquí cambiáis el 2, por el 3, 4, o 5, o todas las que tengáis. Contra mayor diferencia de geometría tengáis, pues más natural va a quedar. En este caso hemos usado 3, y ha funcionado bastante bien. Ok, una vez tenemos esto, paqueamos esta simulación, y lo metemos dentro del DOP. Nada, aquí es muy sencillo, crear un paqueo geometry para importarle la geometría. Lo único curioso aquí es que hay un popspin, aplicado a partir del frame 60, pero aquí tenéis el valor, el eje que queráis usar, y igual que hemos usado con las instancias, hemos usado un fit 0,1, con un random del número de puntos, entre 150 y 400. A partir de aquí, bueno, este estará el valor, pero aquí tenéis, este es el abanico en el que se va a mover la fuerza que apliquemos en el spin. ¿Qué más? Rigid solver aquí, un poco el timescale para cambiar la velocidad, número de substeps, pero poquita cosa más. Entonces, el resultado lo tendréis aquí. Vamos a hacer un preview. Perfecto, pues aquí tenemos el flipbook y podéis ver más o menos el resultado final. Aquí vamos a cambiar a uno para trimarlo mejor. Ahí. Entonces aquí ya veis, pues bueno, las colisiones, las velocidades sobre todo. Si recordad que si es poca velocidad, mucha velocidad, tenéis que ir a, antes de que se instancien, y variar ese pop que tenemos allí, y ponerlo un mínimo o un máximo más. En función de la distancia que tengáis entre los grids, entre los emisores, pues tendréis que acabar de ajustar esos valores para que vuestra simulación, pues tenga, tengan ese valor perfecto para que entre ellos colisionen y no un emisor salga por encima de otro o no lleguen a colisionar o lleguen muy tarde. Entonces encontrar ese punto para que funcione y ya lo tenéis ahí. La verdad es que queda bastante guay. ¿Y qué más? Una vez cacheado, aquí tenéis un transform. Esto únicamente lo que está haciendo es, espera, vamos a poner un valor que tengamos aquí. Lo que hace este transform es coger la misma simulación que tenemos aquí, la hemos rotado y la hemos puesto en el fondo del shot para que rellene un poco más. Es decir, si vamos a la vista de cámara, tenemos los coffee beans en primer plano, son los que estarán enfocados, y la parte de atrás, lo únicamente es para rellenar, y a partir de ahí, con el depo fill de la cámara, el desenfoque, pues tendremos más información, se desenfocará mejor, y ganaremos bastante estética en el plano. Sobre todo en estos planos de comida o de algún tipo de alimento, si tenemos algunas, como en este caso los granos de café, y algunos pasan muy cerca de cámara y se desenfocan, normalmente siempre ganan muchísima estética y quedan muy bonitos, si la luz y el material está bien trabajado. Hay que tener un poco de paciencia para encontrar una luz y un material que funcione, porque está tan cerca de cámara que los alimentos que no son muy realistas quedan un poco... O sea, se puede apreciar mucho que es 3D, entonces hay que trabajar un poco más. Y nada, vamos a ir al... para que no se alargue mucho el vídeo, al smoke, y por aquí, pues no es nada del otro mundo, solamente en el curso de Houdini que tengo, que también hay simulaciones de humo, es muy similar. Tenemos un grid, que lo subdividimos, le añadimos una máscara con un turbulence, y a partir de ahí eliminamos esto para quedarnos algo que sea semi-orgánico y no se note mucho el patrón. Añadimos los atributos que queramos, en este caso temperatura y densidad, y rasterizamos. Luego esto lo cacheamos y ya lo tenemos. Voy a ponerlo manual porque la simulación pesa bastante y no quiero que se cuelgue el ordenador. En esta columna de aquí es lo mismo, pero hemos cogido la simulación que hemos hecho de los granos de café, hemos computado su velocidad y la hemos pasado a volumen para tenerlo aquí, esta velocidad, para importarla dentro de la sim. Si nos vamos dentro del DOP para el humo, tenemos un Pyro Solver, un Smoke Object, los turbulence, las velocidades que le queramos añadir, y aquí tenemos el Source y la velocidad de los granos de café. Aquí lo tenéis. Entonces, para esto, pues bueno, veréis el resultado final, que lo estaréis viendo en pantalla, y es ese humo que está por la parte de atrás, que la verdad que queda bastante chulo. No hay mucho más, ya os repito, os voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que vayáis a la página de Gumroad, va a estar a un precio muy asequible, seguramente rondará los 10€ o algo así, y tendréis todos los detalles por si queréis coger las geometrías, ya digo, como he dicho al principio del vídeo, las luces, ver cómo lo he hecho, y que puedes sacar exactamente el mismo render. Sobre todo, nos encanta que nos comentéis los vídeos para añadir cualquier tipo de comentario, si os gusta, si no os gusta, si queréis un tipo de vídeo, otro tipo de vídeo, sobre todo, apretarle a Mar, que él es muy bueno en CFX, y ya le he dicho yo que os publique cosas guays, que os diga cómo simula musculatura de animales, pelo, tiene por ahí proyectos muy chulos, y la verdad es que nos vamos a centrar en este 2024 a subir contenido mucho más asido al canal, para que tengáis mínimo 4 o 5 vídeos al mes, y sobre todo de FX y de CFX, que es donde los departamentos que más controlamos Mark y yo, y nada, muchas gracias por el apoyo, vamos a llegar a 5.000 suscriptores en breve, que la verdad es que es increíble, no lo hubiéramos pensado nunca que hubiéramos llegado a esa cifra, y nada, si os gusta el contenido, como digo siempre, compartidlo con gente que le pueda sacar partido, darle like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.